En el mes de diciembre se comunica a una persona, un supuesto inquilino, porque yo tengo una propiedad, un departamento que lo alquilo hace años, hace muchos años, y me informa que como había sido estafado, él quería indagar y me empieza a consultar y a pedirme más datos, información, que lógicamente uno de buena fe se los da. ¿Qué datos te pidió, puntualmente? Me pidió dos boletas de Edea y la foto de mi DNI. Yo no le di la foto detrás, de donde está mi domicilio, sino le di la de frente, donde él me exigía que le diese la foto de la parte de atrás. Bueno, como demoró en hacer la reserva, hubo alguien antes que me lo reservó, entonces quedó sin efecto. A los pocos días, el 23, se comunica una persona de Tucumán y me consulta si yo tenía unos departamentos para alquilar y le dije que sí. Me dice, es este, y me manda una foto de ese departamento. Le digo, no, disculpame, ese no es mío. Me dice, ¿cómo? Esta no es usted. Y me reenvía las fotos del Edea y de mi DNI. Ahí caigo en esto de que me había robado la identidad esta persona. Y me empezaste a sospechar a partir de ese momento. Claro, a partir de ese momento. Esta persona de Tucumán me empieza a mandar muchísima información. Todos los diálogos. Tengo todos los diálogos. Las fotos de los que estuvieron charlando. Bueno, las fotos del departamento que le ofrecía. Bueno, todo lo referente a esta persona. ¿Llegó a reservar esta persona? Claro, esta persona, como le manda mi DNI, él ingresa a mi Facebook y ven que yo tenía otro número de teléfono, tenía otro departamento, era otro el departamento, no era ese, y por eso se comunica conmigo. Que ahí fue cuando descubro esto. Entonces me manda la persona que tenía Mercado Pago, quien era, con el CUID, con todo. En base a eso, y como a los dos días se comunica a otra persona, de General Belgrano, con la misma cuestión, y yo inmediatamente puse en mi Facebook, atención que están robando, me robaron mis datos y que están estafando gente con mi identidad. Entonces, esta persona de General Belgrano, que también le estaban haciendo el mismo verso, se comunica conmigo. Y ahí me informa que antes de reservar, él le dijo esto, que había visto en mi Facebook esto, y lo bloquearon. Bueno, de ahí, yo hice la denuncia en la justicia penal, y entramos en feria. Cuando yo entro en feria, cuando estábamos en feria, y se comunicaron infinidad de personas, incluso iban al edificio, la encargada del edificio, me decían, vinieron unas chicas, tocaban el departamento, y claro, estaba alquilado. Eran a otras personas. Y bueno, un montón de personas que se comunicaron conmigo, que le depositaban por ahí, no era un porcentaje muy grande, por ahí 15.000 pesos, así, pero muchísima gente. Y es el día de hoy que siguen estafando con mi nombre, como yo puse el nombre y el apellido de esta persona, ahora cambiaron al delincuente. O sea, el estafador ahora es otro. Pero esos datos están. Pero la justicia, digamos, yo lo denuncié a la justicia. La justicia me dice que como no había ningún damnificado, y yo no soy una damnificada, yo, es decir, a mí me robaron la identidad. Están robando y estafando con mi identidad a otras personas.